Buenas tardes, quisiera a nombre del Instituto de Música agradecer a dos personas, primero Marcelo Fuentes, profesor del Instituto de Música que durante este año ha impulsado notablemente el desarrollo de la actividad de la música tradicional, de tradición oral por ejemplo, por ejemplo, desde que hay terrenos que han hecho haber en todos los bailes chinos o sea, hay un cambio en ese sentido que nosotros como instituto valoramos y que nos permite conocer diferentes gestores, diferentes cultores de la música, estudiosos y dentro de este espacio, que se ha generado un espacio nuevo, nosotros tenemos hoy día un gran placer de tener a Boutini Bacomi, quien es un músico, un cultor, estudioso de la cultura Barba Nui y gracias a la gestión realizada por el profesor Marcelo Fuentes, nosotros hoy día vamos a poder compartir con él un momento, hacerle preguntas, que tiene arte que contarnos así que yo dejo con ustedes a Boutini y agradezco su presencia, gracias por venir, gracias Marcelo Gracias Gracias por venir, tutte, Maj. Y sin más preámbulos, lo dejo con él. Gracias Si me permiten... por favor disculpe que le interrumpan... también mencionar a Nicolás ¿dónde está Nicolás? la idea chicos es que de lo que veamos ustedes puedan formular preguntas yo estoy lleno a contestar todo lo que ustedes quieran saber sobre la música antigua entre comillas, lo más moderno y lo que se está haciendo hoy día como le decía al profe yo no quiero ser el que hace un monólogo para eso nos vamos a un teatro y hacemos un monólogo pero quiero que esto sea interactivo entre ustedes yo creo que es la mejor forma para que nos vayamos entendiendo y yo sé que tienen muchas inquietudes están estudiando la materia han estudiado seguramente las frases que ha hecho Margot Lollora y también el escrito Escambio los profesores aquí ustedes lo están tomando y lo están mostrando entonces creo que eso forma la necesidad ¿no es cierto? de que ustedes quieran saber más y dar más allá de lo que los profesores puedan enseñar en la aula entonces para que partamos ¿no es cierto? me gustaría primero que conozcan una cosa que es muy importante dentro de lo que los Rapanumi realizan antes de introducirse en cualquier tema ¿y cuál es? es la conmovisión del pueblo Rapanumi la conmovisión del Rapanumi nos habla de tres instancias muy importantes dentro de lo que ven dentro de su vida diaria dentro de su comida y con la naturaleza ¿ya? y eso es está traducido de la siguiente manera en mana tan el mana es el poder divino el pueblo Rapanumi antiguo es muy creyente en Dios de hecho antes de llegar a la religión occidental a la isla ellos tenían su propio concepto de la creación de los hombres sobre la tierra que de cierta forma la religión católica comparada encontraron que había una sincronización entre las dos religiones por lo tanto no hubo forma en que la religión católica prohibiera las costumbres y el tapo es lo que todo queda prohibido para el ser humano para el ser dedicado ¿no? y que también proviene ¿no es cierto? de los mandatos religiosos del mandato de Dios nosotros no podemos actuar antes de analizar quién me dice la religión quién me dice mi creencia qué es lo que yo pienso internamente en comunión con la naturaleza que yo vivo ¿ya? y el abo es el mando del ser humano la libertad del ser humano ¿cierto? después de analizar los primeros dos aspectos ¿no es cierto? hasta cuál es mi límite en lo que yo voy a realizar cuando nosotros cuando nosotros tenemos ya claro esos tres puntos podemos actuar y podemos hacer tranquilamente lo que nosotros queramos y en este caso no es cierto interpretar música crear música cantar pero con una con una base dentro de lo que uno hace que es la base espiritual todas las canciones que entre comillas se llaman antiguos se dicen antiguos que eran investigadores cuando hablaban antiguos son netamente creaciones que parten después del siglo XIX a este no antes yo sé que ustedes han visto los los inscritos de Doña Margot y el doctor Carmen y ahí aparece todos los temas que están ahí las nueces canciones antiguas y esas canciones antiguas no son tales son canciones casi contemporáneas y lo que habla esos temas es lo que la gente por relatos orales lo tomó para crear todos los temas musicales que hoy día conocemos como cantos antiguos y ropa y que hoy día en la actualidad los jóvenes siguen creando canciones en base a las costumbres antiguas como única expresión musical real que proviene del pasado son yo les puedo decir que solamente es en relación a los rituales que en Rapa se llaman se llaman es una especie de canto que es más bien recitado con voces culturales que se toma para prepararse antes de un evento por ejemplo cuando antiguamente los guerreros se preparaban para una guerra realizaban un ritual y ejecutaban un juego para eso se toma el tiempo de pintarse el cuerpo completamente con tierra de color hacerse tatuajes y después realizar la danza del juego con la finalidad de provocar temor en el contrincante pero también se usaban para otras actividades dentro de la población que eran los matrimonios de alguna fiesta porque la agricultura dio muy buen resultado etc. es la única expresión máxima de los temas antiguos Ramanujo rituales lo demás son creaciones de cultores que empezaron a crear canciones y danzas para recordar épocas pasadas en base a la leyenda y la mitología de Ramanujo como anécdota a lo que yo digo por ejemplo hoy día si ustedes ven a un grupo Ramanujo haciendo música las danzas se hacen y se realizan con coreografías creadas para todas las canciones en mi experiencia personal y hoy volví a la isla a vivir a establecerme la isla después de haber terminado mi estudio aquí en el año 74 y formé un grupo musical el cual empecé a enseñar coreografías a las chicas que bailaban dentro del grupo y en una oportunidad hice una presentación con ellos una prima hermana que era cultora me trató super mal dijo ¿qué eres chiquillo estás con cual que se dio estás haciendo esta tondea cuando estás manchando nuestra cultura estás tendiversando la cultura de Ramanujo entonces yo le dije mi respuesta fue mire prima tú cantas y bailas pero tu baile no tiene movimiento todos los que bailan están ahí en una fila en línea y se ponen así y se ponen para allá y no dice nada aquí hay dos lenguas y hay dos idiomas el idioma hablado y el idioma del movimiento para que la gente extraña y llegan de afuera y entiendan o entiendan lo que yo estoy interpretando como música también tiene que entender el movimiento de la danza ¿qué es lo que está diciendo la danza? para realizar una danza esa danza tiene que expresar con el movimiento las manos del cuerpo de los ojos de todo ¿qué es lo que dice la letra de la canción? es la única forma que los que no conocen un cierto puedan entender yo no sé si ustedes lo entienden así pero es así si yo me pongo a ir aquí parado y hago esto nomás ¿qué está haciendo este viejo? pero la idea es que si yo realizo movimientos con mi lanzo y estoy hablando de la luna por ejemplo el sol yo indico hacia arriba porque tengo arriba y si es el piso hago marcaciones hacia el piso después de todos los retos tiempo después ella empezó a introducir coreografías a su grupo y un día me llaman y dice primo vengo a disculparme un motivo estoy haciendo lo que tú haces y ahora entiendo el por qué lo estás haciendo ¿entendrán? entonces hoy día eso quedó ahí y hoy día todos los grupos realizan coreografías no todos lo hacen bien no todos van a plasmar de acuerdo a la letra de la canción pero que usted sepa que es importante que los movimientos en la danza en un cierto actual expresen sentido o el contexto del tema que están cantando ¿ya? el Rapanui es una lengua muy difícil porque hay que saber interpretar nosotros no podemos traducir literalmente una oración en Rapanui al castellano porque nosotros teníamos una particularidad que dentro de la lengua hay una especie de partículas que se usan que son las que le dan sentido a la oración sin esas partículas hablamos en grabados o en peligros no hay otra cosa dicho eso estoy a la disposición de ustedes para que me pregunten para que conversemos para que me hablan de eso o en peligros pero si no no pienso de inmediato surpo una pregunta a propósito de lo que tú mencionabas de que la mayoría de los cantos que se dan por ambiguos tanto en los trabajos de cambio como de margó o de otros investigadores anteriores que habían hecho la oración que se yo tienen una antigüedad en realidad relativa tú dices que del 19 aproximadamente no pasa desde el 19 entonces la pregunta es la siguiente ¿por qué estos investigadores no accedieron o no durmieron o no conocieron los ojos lo que pasa es que en la época en que cambio por ejemplo yo iba a investigar se cantaba canciones con como se llamaba que provenían de la polinencia ya se estaban y las melodías que se ejecutaban en la isla tenían ese sentido el sentido polinésico no de la canina por lo tanto él se abocó a estudiar conciencia las manos que escuchaban y para eso tenía su piano ¿no es cierto? iba a una casa de familia con la familia que estaba registrado en uno de los discos que él grabó y le pedían a mi estar pero tengo que decir la verdad con respecto a eso ahora en la equilla época cuando llegó el doctor a hacer estudios de la isla la gente estaba muy desilusionada del estado chileno primero y después de los extranjeros que llegaban a vivir al este eso ocurre por los abusos del estado y la gente occidental provocó a la población entonces cada vez que alguien llega a vivir información la gente mentía de hecho el libro del doctor hay muchos temas que están mal escritos pero no por culpa del doctor sino por lo que le dieron la información está cantado al revés o aquí nosotros podemos decir que está cantado como Jerigonza porque ellos tenían hablando de forma común no es cierto tenían la necesidad de vender la pomada para que todo el mundo que llegara de afuera investigar que era una verdad y no es así entonces que ver eso corregirlo porque yo soy a mí me gusta corregir las cosas y en una oportunidad no es cierto a ver directamente en un doctor mucho antes que el falleciera que se yo le hice mostrar algunos errores de transcripción de letra de canciones y quedaba mal de trabajo a punto desgraciadamente el doctor de esa esposa agraria no es cierto falleció y se fue y no tuve oportunidad de trabajar con él y corregir esa esposa vino su hija al menos porque la broncó entonces por eso no se habló nunca de los gocos los gocos ahora sale de la memoria de los que que fueron cultores en su tiempo y además por el interés de la juventud actual de recuperar las costumbres antiguas más que eso no si no hay nadie que le diga una pregunta nosotros en la mañana en una clase de lectura musical estamos hablando acerca de Ramón Campbell yo les diría a mis alumnos la opinión que yo tengo del trabajo de Ramón Campbell entonces me gustaría si es posible que usted nos dé su opinión del trabajo del doctor Campbell en términos general o sea ¿qué consiguen de ese trabajo? ¿hay un error metodológico? ¿están bien hechos? ¿están derecho? ¿cuáles son sus aciertos? ¿cuáles son sus desafiartos? a ver el doctor era pianista músico más que doctor primero que fue más músico que médico la metodología que le aplica para estudiar las canciones pues plasmando en un pentagrama para el piano es correcto pero la forma de interpretación no es la correcta como ya dije muchas de las canciones fueron entregadas cantadas al revés o con parte de un verso no es cierto inserto dentro del segundo verso que no corresponde a la línea musical pero no es culpa de él el doctor hizo lo mejor posible dentro de su conocimiento como músico de poder plasmar todas las canciones no es cierto usando un método oriental para que se interpretaran al futuro esos temas pero lo que no cabe lo que no cabe es que la forma de canto antiguo yo comilla no es la misma que nosotros podamos leer en una transcripción hecha para piano y de hecho por ejemplo hace una semana atrás mi nieto Nicolás llegó a la casa a hacerme algunas preguntas con una canción escrita que le pasó a su profesora de piano para que ellos musicalizaran el tema y me encontré con que el tema no era un tema actual sino que era un tema de mucha data no es cierto y esa canción tiene una forma de interpretación es un canto más bien gutural pero como estaba en piano podíamos interpretarlo de cualquier manera no es cierto podíamos ocupar voces que se yo y esa canción es una canción que se canta exclusivamente como polifonía y la polifonía Rapa Nui no es la misma polifonía de los coros que existen aquí aquí nosotros usamos el alto el contraalto el soprano el bajo el contrabajo etcétera el tenor en paso no existe esa línea musical sino que existe la voz cantante que es el que domina toda la canción el que entra con la canción y corta la canción cuando él quiere mientras resto el coro termina la polifonía pero la voz cantante ya está tomando la siguiente frase para introducirse de nuevo al canto y eso es lo que no existe en las partituras del doctor Canto porque no lo puede hacer así porque él está hecho el trabajo está hecho en base a la forma o la técnica de acá del continente la técnica internacional es de canto eso ¿y respecto a lo escrito no es que las partituras es un trabajo etnográfico? bueno lo escrito está bien lo escrito está bien no hay errores ahí él hizo mucho estudio de la música lo que habla con respecto a la temática que está ahí plasmado en el libro ¿no es cierto? en razón al significado de los temas porque los temas están bien hechos están muy bien hechos ¿cuándo él fue a la isla usted tuvo oportunidad de comenzar con él? cuando estuvo a la isla yo era pequeñito yo era pequeñito pero sí mis familiares estuvieron ahí yo tengo la suerte de haber nacido de naciendo en una familia de escultores de hecho mi bisabuela falleció a los 117 años cantando y yo me juntaba con ellos todos los fines de semana después en la iglesia en la misa porque la misa era a las 7 de la mañana entonces se juntaban todos en mi casa yo y a los mis abuelos y todo pero que esito cantaban y cantaban sin instrumentos en la isla no existían los instrumentos más que las piedras ¿no es cierto? para que era una forma de percusión y las quejadas de caballo nada más el trabajo cuando yo digo de errores en cuanto a los cantos del doctor Campbell no es que él haya cometido errores sino que los la maldur le dieron mala información pero las tradiciones están muy bien están hechos preparados para una forma de interpretación y en este caso el espiando ¿no? pero de ahí si queremos tomarlo en otro instrumento tenemos que musicalizarlo de otra manera ¿es cierto que la música nace a partir del como del tema espiritual siempre dentro del concepto de la convivición Rapanui como yo partí hablando todo lo que viene en el ser humano sobre la tierra tiene que partir de lo espiritual o sea porque para interpretar una canción Rapanui tú tienes que hacerlo con mucho sentimiento y ese sentimiento viene de adentro no es una mal que haga la comparación pero así yo puedo cantar una cueca yo puedo cantar por cantar no lo que se me ocurrió cantar una cueca pero no reviste ningún tipo de sentimiento antes de interpretar la cueca pero en cambio una canción Rapanui cada canción Rapanui cada canto tiene un sentido porque está hablando de algo importante para el que lo creó y para el que lo va a interpretar hay sentimientos profundos encerrados dentro de cada tema Rapanui que se vierte no es cierto a la voz y para que los demás escuchen es más hay algunas canciones que provocan hasta el llanto de la gente porque se meten de tal forma en contenido de lo que dice la letra que se acuerdan de los antepasados se acuerdan de los abuelos se acuerdan de los papás se acuerdan de la forma en que ellos vivieron desde pequeños cómo lo trataban y eso pasa dentro de lo mismo de la comunicación de la pandemia de que cuando un hijo nace por ejemplo tú eres parte de un clan la isla estaba formada por clanes diferentes clanes entonces cuando tú tienes un hijo y nace ese hijo ese hijo no es tuyo ese hijo te lo toman las personas adultas y lo crían y vas a ser parte importante sobre todo si es hombre porque ese niño crece preparándose por lo más antiguo por lo más viejito del clan con un fin cuál es el fin en el que ese niño se convirtiera en un bravo guerrer pero no le pertenece a los papás le pertenece a la familia al clan los papás pasan al segundo plano en la crianza de un niño entonces cuando a ti te toca ser viejo y tengas nietos tú tienes el derecho decirle este niñito es mío yo lo voy a crear hoy en día bueno viendo ahora el video de una de tradiciones que se ve como que hay por ejemplo ahí viene a presentarse como en un escenario cuando antes se veía como unas mujeres que estaban como preparando un juego y había muchos turistas pero yo creo que el tema de los turistas es un tema que es importante para la gente entonces me gustaría saber que tanto como que ha extorsionado quizás el turismo o si se mantiene como la tradición o se crea como una especie como de imagen hacia el turista no hoy día tenemos la suerte la isla tiene la suerte y yo ya de que ese de la isla estoy de corazón soy Rapanú no Pacoense que los Pacoense son los que vienen y les van a ser Rapanú entonces lo bueno hoy es que la juventud actual está recuperando las costumbres antiguas y lo malo es que ellos lo recuperan para vender el turista no tiene la suerte el turista viene y va a empajarse de las costumbres de los pueblos no va a distorsionar ¿cuándo se empieza a distorsionar? cuando no respeta la esencia de su cultura ¿ya? por ejemplo yo siempre he dicho en mis clases con mis alumnos en la U de que la lengua es importante dentro de un pueblo sin lengua no tenemos cultura porque nadie nos va a conocer para darle a conocer nuestra cultura primero tenemos que tener una lengua propia entonces esa lengua en la medida que nosotros lo cuidemos para plasmar ya sea en un libro o en una sala de clases las costumbres de nuestros antepasados bienvenidos el problema es cuando la tecnología que se introduce a un pueblo sin una cultura tecnológica no lo sepan aplicar y no lo saben aplicar ¿por qué? porque el Estado no ha buscado la forma de primero formar a esa gente educando bien para recibir de buena forma esa tecnología ahí es cuando los jóvenes se encuentran en mi parte por ejemplo yo personalmente en mi teléfono yo lo sé encender nomás y si me mandan mensajes o tengo WhatsApp y un montón de estos que eran más que ven en el teléfono estoy sonado no sé se me borra la película una de las cosas que nos quedan venidos por ejemplo el uso del populado uno porque hecha perder la cultura yo he visto jóvenes que están metidos desde la tarde a las 3, 4, 5 de la mañana metidos ahí chaleando 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 como si no hubiera otro mundo más que chaleando que la mamá que el papá y uno le está hablando hijo ahí vení y pasa ahora y sigue metido ahí y después ya se va y sigue he tenido la suerte si he tenido buena secretaria de la universidad entonces ellas me hacen mi trabajo pero en ese caso por ejemplo las presentaciones que hacen o esto que se muestra así como a un público ¿existe aparte de la proyección que se hace en la universidad o lo practican o se muestra así en el momento en que están no, no están todos los años practicando eso aprendiendo incluso averiguando yo conozco muchos jóvenes que se han tomado el tiempo para viajar hacia diferentes partes de la Polinesia y estudiar las raíces del pueblo de los rapanil y estudiar la lengua de los rapanil que en un momento se perdió la lengua y ahora de a poco están chocando el buque de la luna esa costumbre se mantiene hasta el día de hoy claro lo muestran la multivista porque hay una fiesta por ejemplo en febrero a inicio del mes de febrero todos los años se celebra la tapati y en esa tapati es cuando vienen todo lo que ellos saben y lo que han recopilado en cuanto a la historia y a la música y a las danzas etcétera pero como te digo también aprovechan para venderse porque de alguna manera tienen que ser un futuro bien la ayuda es una ayuda bastante cara todo lo que llega llega desde aquí el transporte de eso es caro para la gente de la isla entonces de alguna manera es inscribible y si hay una cantidad y una afluencia bastante importante que hubiera la isla yo tengo que escucharme eso no siento para que me estere en un rato ¿cómo era la isla cuando usted era pequeña? ¿cómo recuerdo usted qué cosa había? ¿no hay ahora? la isla cuando yo era pequeño era lo más hermoso que yo nunca no así como estaba hoy día no había nada de hecho estábamos aquí pelados no conocíamos el uso de la ropa interior íbamos a la playa con toda la familia y nos bañamos todos desnudos desde los papás los abuelos los primos las primas etcétera nos bañamos desnudos pero no había nada que distorsionara la visión de la gente y del pueblo Rapanui referente a la desnudez porque la desnudez para el pueblo de Rapanui era algo muy natural cuando se echa a perder esta visión cuando se introduce la religión cuando el Estado ve con malos ojos la desnudez y empieza a meterle a los niños en el colegio no, no pueden andar desnudos porque esto es un pecado no pueden andar desnudos porque esto falta la moral ahora ¿quién nos marca la moral? ¿cómo pueden marcar la moral en forma tan así y fuerte a un pueblo que creció siempre desnudo y vivió siempre libre? entonces esas cosas distorsionan las costumbres distorsionan las tradiciones y terminamos ahora mirando el chacado ¿ves a cómo se saca la ropa tal o cual persona? a ver si la niña tiene bonito hueco o que mirarla no le digo que si los fujines arreglan algo o no chiquines pero entonces lo digo en esa época más estábamos a pie pelados me acuerdo que pequeño yo iba con mis abuelos a harar la tierra a plantar y cosechar y todo el mundo estaba dispuesto a ayudarte como lo que ocurre todavía en Chiloé no sé si ustedes han escuchado las mingas ¿no? ahí hay la gente del igual